Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Estación de Arte, taller alterno desde la avenida o calzada de Coyulla. Estamos junto al mercado de la Cruz y voy al cajero. Está cerca de la estación Coyulla de la línea 8 del metro. Muchas gracias por estar en mi canal. Muchas gracias por tu play. Espero que pasen los carrines para incorporarnos al camelloncito. Muchas gracias por estar en mi canal. Les agradezco a los 3.295 suscriptores. Muchas gracias. Los quiero mucho. Estoy muy feliz. Ayer fueron las elecciones. Hubo ley seca. Todos nos trajeron así como que de que no tomen. Los que reservaron pues tenían ahí para su party. Y pues en general el ambiente como puedes notar está pues muy normal. Todos sabíamos que iba a ganar Claudia Sheinbaum. Y pues los opositores andan con una teoría de que hubo fraude. Bueno, X. Cuando les conviene hay fraude y cuando no, pues no. Ay, me encanta venir a hacer ejercicio pero sí me canso. Me encanta aprovechar para hablar contigo. Bueno, pues como ves el 60% de la población al menos en Ciudad de México se le va a votar. Hay comentarios en todos los videos. Muchas gracias por ver los videos. Muchas gracias por leer la información. Es muy importante que estemos al tanto de la información porque los opositores dicen que no hubo... Gracias. Que no hubo propuesta de Morena. Y pues ustedes y yo juntitos leímos los documentitos, ¿no? Los folletitos, los trípticos. Tenemos pendiente todavía leer el programa de Claudia Brugada. Digo, de Clara Brugada. Lo tenemos ahí pendientito. También vamos a buscar más información de lo que viene. Alcaldía, por favor, si nos pueden arreglar con esto, ayudar con esto porque ella tiene mucho tiempo. Y se hace un cotorreo ahí. Ah, ya estamos ante la Universidad Victoria. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Todo tranquilo, miren. Todo muy tranquilo. La economía está igual. Amanecimos bien. Es muy triste ver que la gente que no se informa está iracunda. Traen hipótesis muy extrañas. Pero, bueno, ¿qué podemos esperar de una oposición que vive del fake news, ¿no? Entonces, muy importante estar en Haltan. Están muy bonitas tus perros. Miren, son los fincles. Están preciosos. Perros mexicanos. Aquí es una zona donde puedes venir a caminar con tu perro. Ya quitaron las flores porque la gente las rompía. Y, pues, como puedes ver, siguen rompiendo las plantas. Pero, pues, yo creo que ya la alcaldía no se debería poner cero plantas. Más que mantenimiento a los árboles. Y eso, porque los vecinos al menos de mi cuadra los rompen. Entonces, pues, hay que proteger más el ambiente. Y, pues, esta es una de las zonas recuperadas en su momento por la administración de Claudia Sheinbaum. Cada mes vienen y hacen su poda y su ajuste, pero... Es una zona con mucho tránsito y muy pocas veces dura. Es una zona también muy árida que le pega muchísimo el sol. Entonces, para tener plantas tendríamos que tener sombra. Para tener sombra tenemos que tener árboles frondosos. Y para tener árboles frondosos tendríamos que tener una irrigación constante de agua. Cosa que no hace. Y, independientemente de que está faltando agua en la Ciudad de México, pues, necesitamos recuperar un poquito nuestras áreas verdes. Que Morena hizo su intento, pero, pues, la gente está muy enajenada. La gente ve mucho a Broso y a Loret y eso que no viven en México. Viven en Miami o no sé dónde anden con el dinero que robaron durante estos sexenios. Es muy triste. Van a empezar a ver videos de lo que yo le llamo un estudio social que estoy haciendo en base a la reacción de las personas ante los contenidos de medios de comunicación que conocemos como fake news. La gente asegura que pasan cosas que no pasan. Por ejemplo, alegan, ahorita vas a ver videos, de personas que estaban movilizando el voto para la oposición. Y que ahorita están, pues, alegando cosas muy incoherentes. Tengo un video de cuando fui a votar. Espero subirlo pronto. Me la pasé muy bien en la casilla. Todo muy bien. No hubo incidentes. Al menos cuando yo sube, no. Pero no dudo que haya personas que tengan una experiencia difícil en lo electoral. En estos días, puesto que, pues, como saben, el día de ayer se definieron criterios muy importantes sobre todo, pues, nuestra presidencia. Por fin, México tiene una mujer presidenta, pero una mujer de verdad. O sea, les voy a contar de Xochitl Galvez, porque la defienden y ni la conocen. Xochitl Galvez es senadora. Lleva cinco años, más o menos, en el senado. No ha hecho nada. Y si no, que alguien, por favor, me colonga ahí en sus comentarios, pues, como que vieron que hizo en su gestión. Porque ella y Kenia López Rabadán y Lili Tellez eran el trío de la guayaba a la tostada. Y no me acuerdo qué me lo pusieron. Porque solamente subían al pleno a decir tonterías. Entonces, no necesitamos, pues, gente así. Necesitamos personas con licenciatura, con doctorados, que por lo menos tengan un grado de cultura. Entonces, pues, lamentablemente, pues, los opositores van a estar llorando unos días o meses. Entonces, esperemos que pongan a trabajar, porque ya no va a haber chayotito para los opositores de la tele. Y, pues, van a estar histéricos. Voy al cajero. Te voy a guardar tantito. Oh, ¿están muriéndose? Ah, no, este sí, 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 sí. Ah, no, este sí, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.